¿Y a poco también usted trajo ropa americana, compadre? Claro que sí, compadre. ¿No ve que me he visto a la moda? ¿Se está viendo cómo soy yo? ¿A usted me late, compadre? Que lo mire una vista por ahí y se lo va a querer enganchar, compadre. Me gusta. Se lo va a querer enamorarse, compadre. Porque este muchacho es retrabajador y que le entra el acosco al trabajo como si muy entrado, muy entrado, compadre. Se lo van a querer enamorar en este lugar. Que vea usted, yo no quiero eso. Yo ya tengo mi chaparrita, mi pueblito, para que vea usted. Yo no dejo a mi mujercita por otra vayuca. ¿Cómo será el ruto, compadre? Que andamos en otro lugar. Andamos de solos. Que lejos, compadre. Podemos, compadre. Pero mire, compadre. Ahorita nos vamos a concentrar nomás en la venta. No nos vayamos a pegar tan encamelladas de chotos, ¿verdad, compadre? Y que tal no llevamos ningún cinco. Tienes una cierta razón, compadre. Que tal si le ofrece el lugar y lo quedamos, compadre, por aquí, mire. Más que vea usted. Que aquí está rechulada, me habían apartado los caras. Mire, compadre, andamos camellos, ve. Ah, como si es rebruto. Como si anduviéramos nosotros en el desierto, compadre. Si aquí andamos en el campo. Esa es una vaca. No, compadre. Esto no es un campo. Campos son los zumbulistas, compadre. Como cuesta con la gente que no sabe, ¿verdad? Pero mire, compadre, ¿qué tal si le vamos a dar una andadita? Porque, ay, si me dice, me re despece esa ropa americana. Y que no productos, vende, pero compadre. Pero también traje ropa, compadre. Traje ropa, compadre. Vámonos, compadre, si gusta. Si, le vamos a pasar a retirar, porque tenemos que caminar. Y yo a la más, aquí no veo ni nada. Decirme, doctor, yo sigo teniendo dinero, hombre. ¿De dinero? No, hombre, no, hombre. No, hombre, no, hombre. Tiene dinero, pues. Tiene dinero, pues. Tiene dinero, pues. Así no hace un cheque. ¿O tiene dinero? ¿O tiene dinero? Hablando del cheque. Cheque. Hablando del cheque. Vamos a tirar la camisa. O el cheque, pues. El cheque. Ya ni los cheques tienen validez ya. Y el cheque. ¿Por qué? Porque el cheque ya no tenía asalto de nada. Porque no había recargado. Y dijeron que el cheque se lo habían aceptado, que no servía. Y me quitan, y me quitan mi hacienda también. Va, va, va. Va, va, va. No era, no era todo. Que no era todo, pues. No era todo. 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 ¡Uy! ¡Auxilio! Darvin se desmayó. Darvin. Míreme la noticia, ¿sí? ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo que usted sabe del cheque? Bueno, este hijo... No, yo decía el cheque, pero si no quería dar un chequecito allí. Dile después, dile después. No es más bruto porque no es más grande. Se le echa aire en la boca. Ay, ché, lo sé, pues. Es que los brutos pasan por alto y quedan los altos. En los pequeños. ¡Uy, hombre! ¡Ay, se desmayó! Ya, muy duro. ¡Vámoslo! ¿Qué tal a nosotros los ha hecho en el mundo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¿Por qué no te lo llevas? Si esto no es broma o algo... ¡No! ...se se ha desmayado de a de veras. ¡A de veras! ¡Ay, por el chico! ¡No, canito! ¡No, canito! ¡No, canito! ¡No, canito! ¡No, canito! ¡Ay, tu canito! ¡No te vayas! ¡Ayúdame a despertarlo! ¡No te vayas! Y te vayas. ¡Y todavía tiene el pulso! ¡Ah, no el suyo era! ¡Jajajaja! 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 ¡Tienes el pulso! ¡Jajajaja! En las cortesías en los anteriores, dice que... ¡Ay! ¡Ese que es todo! ¡Charwin! ¡Ya! 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 ¡Mire! 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 ¡Don Carlos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡No revive! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡Ahí también! ¡Oh Carlos! ¡Chulo! ¡Ay! ¡Ya no me golpeé! ¡Ya vieron que me duelen los acerelojes! ¡Jejeje! ¡Qué original! Sentí como que... ¡A cada vez que me subí al primer avión! ¡Mi muchachito! ¡Mi copetón! ¡Tiene que entender usted! ¡Ya olvidemos el pasado! ¡Pasado! ¡Lo que pasó! ¡Pasó! ¡Lo que pasó! ¡Pasó! ¡No! ¡Si no me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Y si no me acuerdo! ¡No pasó! ¡No nos pasó! ¡Así que ya olvidémoslo! ¡Y vivamos! ¡El aire puro! ¡Disfrutemos de este bello panorama! ¡Bueno! 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 ¡Ay me asusto! ¡Ay me asusto! ¡Mi hija! ¡Hija! ¡La diga! ¡Ay! ¡Larga! ¡Larga! Los de los otros temas... ¡Lindos! ¡Lindos! ¡Pero! ¡Yo quisiera irme de viaje! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Me imagino yo con mi maleta! ¡Yo con mis pantalones! ¡Mi cabeza más larga! ¡Mis botas! ¡Mis botas! ¡Mis antes que una bicicleta! ¡No! ¡En el avión! ¡En el avión! ¡En el avión! ¡Mis rey! ¡No! ¡Yo quiero un moto de... de una llanta! ¡Un moto de una llanta! ¡Así lo quiero! ¡Ah! ¡Cuándo hice el moto con dos llantas y un puerteludo! ¡Ahhhh! ¡Qué lindo! ¡Y David! ¡Ay! ¡Yo quisiera una de dos llantas! ¡Ajá! ¡Pero que no haga ruido! ¡Yo quiero una de seis! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero que no camine! ¡Entonces esta es la banda de del lomo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡De esas fueran bonitas! ¡De veras! ¡Este David con lo que vino a salir! ¡Yo quisiera un carro pero compré llantas! ¡No! 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 ¡Es que... ¡Estaba relajándose! ¡Es que sí! ¡Me bañé en la casa! ¡Me peiné! ¡Y me vine! ¡A descansar! ¡Y me dormí! ¡A descansar! ¡Usted descansa en el día y en la noche! ¡Sí! ¡Cuando lo amerita! ¡Aquel día me preguntó un maitrito! ¿Y usted de qué trabaja? ¡Ajá! ¡Ah! ¡En la tarde! ¡En la mañana! ¡Este! ¡En la mañana no hago nada! ¡Le dijo! ¡Y en la tarde me dice! ¡Descanso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Así deberíamos de hacer nosotros! ¡Ah! ¡En la mañana no hagamos nada! ¡Y en la tarde descansamos! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Porque como el de estar haciendo nada no se cansa también! ¡Sí! ¿No cree usted? ¡Bien! ¿Verdad que sí? ¿Por eso? ¿Usted cree que el maitrito es loco? ¡No! Yo digo que en la mañana no hago nada y en la tarde descanso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Así estaban contando por ahí que usted descansa desde las 9 hasta por ahí las 3 descansa! ¡Sí! ¡Eh! ¡Pero levanto bien! ¡Sí! Me imagino que usted era hambre! ¡No! 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 ¡Porque aquel día me comí 4 tamales! ¡Cuánto! ¡No! ¡Pero esa poquita! ¡No! ¡Pero imagínese una vez! ¡Bueno! ¡Que usted es joven! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ojalá Dios es que nos dé muchos años para pasarla con usted! ¡Sí! ¡Para pasarla bien! ¡Sí! ¡Preferir! ¡Ah! ¡Ratita entonces lo voy a llevar a conocer allá mi pueblo! ¡Ya donde he venido yo! ¡No! ¡No! ¡¿Cómo va a creer?! ¡Pues imagínese! ¡Yo orgullosa! Yo voy a entrar allí con una persona que no sea ni de nosotros! Allá usted va a ver solo gente así como nosotros los vestimos. ¡Sí! ¡Solo así! ¡Sí! ¡Ya los muchachos así andan como! ¡Como! ¡Anda mi niño! ¡Cuéntricazo! ¡Mi mierda mi champayate! Así andan todos los muchachos allá vestidos así. ¡No! ¡Para mí será un gusto llevarlo! ¡Sí! ¡Que lo conozca la demás familia que yo tengo allá! ¡Y que lejos en mi pueblito! ¡Para rato! ¡Sí! Así que cree que no le va a dar pena andar con una vieja como yo! Porque yo ya tengo mis años para decir ¡Ay no! ¡Es un niño! ¡Buena señora! ¡La gente! ¡Mira la gente como es! ¡Bueno! ¡En este lugar he visto que la gente todo lo elimina a uno! ¡Sí! ¡Claro! ¡Nadamente no me da pena! ¿Estás seguro que no? ¿Estás seguro? ¡No! ¡Ay no! ¡Qué bueno! Ya llegaron el patróncito porque ya se me está haciendo ríti tarde! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Yo descanto un rato porque solo trabajo y trabajo! Y desde donde yo vengo con mi carro que estoy lejos Entonces ya me dije para descansar ¡Ahí está alguien ya necesita descansar! Digo yo ¡Sí! Le queda al día ¡Ah! El patróncito me entiende ¿Él me entiende? ¡Sí! ¿Y a usted tiene que trabajar yo también? ¡Ay! ¡Qué bueno que usted vaya a trabajar! ¡Sí! ¡Para allá! Pues fíjese que a pesar que este está recipiente pues le encanta trabajar y eso me gusta! ¡Sí! Es que es bonito ¿Qué divierte ahí con los muchachos? ¿De qué? Sí Ahí se ponía a jugar con los conejitos Ya que aquel día los estaba observando de lejos Me gusta esconderme a observar como juega usted con un animalito ahí ¡Ah! A usted no me mira pero yo sí me escondo ahí para que no me mire a usted Pues al fundir a la aula de acá ¡Ay! Ya para que le dije ya me voy a andar buscando a ver dónde estoy escondida ¡Ah! 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 ¡No! ¡Pues qué bueno! Soy la mujer que fui más feliz porque día a día pues yo no tengo desnovio como ya le conté mi historia pues Sí Me muere a papá y me chien para allá y me quedé su bolito sacándolo adelante pero no había llegado a la persona indicada a mi corazón pero a usted ya sí me metió ahora que te da dentro el corazón ¿Qué bueno ya? Ya que sí Sí ¡Ay! ¡Qué mil cosas me ponen! Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Sí, yo también estoy sudando y helado Sí No me hagas A ver cuándo me presenta a su familia Exacto Hasta ella conoce mis dos champañates y yo solo con ellos ando por aquí ¡Qué reviva! ¡Don Carlito! ¡Don Carlito! ¡Don Carlito! ¡Don Carlito! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡Dale aire! Échale aire ¡Estás queabran más viejos porque no es más grande! ¡Ay, lo que vamos a pasar por aquí ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! Don Carlos, Don Carlos. Don Carlos, Don Carlos. Don Carlos, Don Carlos. Este Don Carlos, Don Carlos, vuelve a atacar así con que mira. Lo va a fixear hombre. Don Carlos, Don Carlos. hasta tierra le está echando a ustedes ay salmate se llena don carlos don carlos don carlos don carlos ay el pobre samaritano mire le agarró en el camino este pobre chamán con este que le han quedado que la zona Carlos ay usted se llama don carlos ayúdenme 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 pues ay que no se estaban insultando que se levante don carlos don carlos don carlos que paso don carlos don carlos don carlos ya me levanté nosotros no venimos a pelear pero ya me pegó el que vienen ustedes y estos invictos quienes son don carlos no le duele nada que no son ustedes yo me estaba oliendo la cabeza documentos y a poco que es la aduana pues no yo hasta el fiesto ustedes yo no tengo que estar dando explicaciones a nadie yo además usted es mejor ñaco usted es más retiposo y puede si se le nota don carlos en lo que estábamos si quiere recuperar la hacienda nos puede dar ahí unas pambitas y nosotros yo le pongo unas vaquitas que lo de o la pez unas cuatro vaquitas mire don carlos yo les decía yo la hacienda pero la puede recuperar la puedo recuperar yo le dije que tenía unos que están ganados allí que estaban en nombre el patrón perdió la hacienda dice yo necesito de la ayuda de ustedes muchachos si nosotros vamos a pagar para ustedes si yo le pongo ya eso y estos los conocen no yo no lo conozco los echamos de la hacienda hay que echar cree usted como cree que los van a echar de aquí si no los echamos ahorita ni siquiera hemos estado en la hacienda ya los van a echar es que aquí es la hacienda esto es la hacienda esto es la hacienda ¡Gracias!